MÍKEL TUBE MÍKEL TUBE ¡Hola amigos! ¡Bienvenidos a MÍKEL TUBE! En el gameplay de hoy vamos a jugar a GARDEN OF BAMBAM 3 Si lo queréis ver, nos vayáis ¿Vamos allá? ¡Sí! ¡Vamos allá! Vale, empezamos rápido porque ya nos están hablando así de primeras, la última vez lo dejamos aquí ¿No? Tendremos que entrar aquí Pero es que me están hablando y no me estoy entregando de nada ¿Tú vas leyendo? Dirígete al sector médico y allí hablamos Vamos, que están ahí los NAMNAP y los BAMBAM Básicamente que ahí no podemos entrar, ¿no? No, no nos dejan porque es muy peligroso Pero dicen que no Pero dicen que no, que hay una solución peligroso Muy peligroso ¿Dónde vamos? Había dicho al sector médico y que hablaría con nosotros, a saber lo que a dónde vamos y lo que va ¿No será el BAMBAM con el que hemos estado con el Stinger? Vale, teníamos el azul Esto es muy grande Yo me quedo en las esquinas donde pueda ver todo Lo contrario Una, dos, tres puertas Cuatro Cuatro Necesitaremos el mansillo Seis, siete, ocho, nueve, diez Vale, no Estaba contando por si eras los pájaros de... Eran diez, creo ¡Ay! ¡Ay! Vale Básicamente hay que... ¿Pincharla seis veces? ¿Has dicho, Leo? Sí No sé Me va a morder A A Vale, el verde Vale, el verde Siguiente, el color azul No, no, no Siguiente, el azul Sí Azul más azul Más verde Ah, vale, porque es el azul cerrado No 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 Es el verde, Leo, no me distraigas Esto derrota el verde Sí ¿Por qué Silva? Verde La primera vez, el verde lo he hecho por intuición, eh O sea, verde más verde es verde Un botón más Ya está ¡Olé! Ahora se despierta y nos ataca Vale Rápido, corre, corre Aguimabe 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 Que se haya despertado así, ni gracia ni nada La acabamos de operar, le hemos salvado la vida Arigato se me está Y ya está Así como los japoneses Aguimabe Aguimabe Oye, ¿qué nos ha dado? Ah, el sonido A ver, le hemos operado No nos puede atacar, ¿no? O sea, encima que le ayudamos y todo Vale, entonces aquí Vale, saldrá el azul y como hemos curado a la chica Una alina ¿Se harán amigos o algo? O se lo comerá Vamos a ver el espectáculo ¿Otra vez? No, no, no Oh, ¿se han hecho amigos o qué? El baile del apareamiento A que se lo ha comido Pero La chica se ha comido al malo A la azul ¡Nap, Nalena se ha comido al azul! ¡Nap, Nap! La ha dejado a las patas solo ¡Qué bonito! ¡Es el gorro! ¿El Nap, Nap llevaba gorro? Sí La ha dejado solo el gorro Vale, ¿y ahora dónde vamos? Yo tengo mucho miedo Yo me quedaría en la habitación esta, ¿eh? ¿Lo llamamos otra vez o qué? No tenemos para llamarlo ¿Cómo abrimos esta puerta? Fuerza Fuerza El jefe No sé qué es el jefe ¡Ah! ¡Ah, Wimabe! ¡Ah, Wimabe! Aquí estará el... ¡Hap, Hap, 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 Hap! ¡Eh, pues mira! ¡No hubo nombre! Como todos son así de raros ¡No! ¡Ehm! Vale, pues esto... ¡Bien! ¡Ah! ¡Para el reproductor de casetes! VHS Una cinta... ¿No? ¿Es VHS de esas? Sí, no sé ¿De las que usaba papá en sus tiempos? ¿Y de las que sigue usando porque no quiere comprar nuevas? Yo... Y no sé qué hay que hacer ahora A ver, la última tarjeta que nos han dado ¿Cuál ha sido? La última tarjeta ha sido la VHS No, no La última... ¡Ah! No me podía mover Yo estaba mirando para todos lados Te he hecho una oferta Pero adivina qué Hace tiempo que debiste aceptar Bueno Básicamente que no se ha mandado a dormir otra vez Toma, ya, mira ¡Oh, no! ¡Opila! ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué inmunos! ¡Ban, van! Me está hablando Tenemos aquí al Capitán Fiddens Ophilia El... ¡Tingerfield! ¡Tingerfield! Dijo que estamos perdidos Yo también lo creo ¡Pila! ¡Muchas gracias por tu aportación! ¡Lindo! Tenía un trabajo Y yo no sé De alguna manera ¡Banita música! ¡Banita música! Porque no sabía dónde conducía Y pues al final A ver ¿Puedes disparar? Sí Tenemos todas las tarjetas Aquí hay un Capitán Fiddens Ahí hay un Capitán Fiddens ¡Eh! Ahí arriba ¡Oh, no! No, pero me acerco Es una prueba ¡Ya! ¡Bien! Vale, ya hemos completado la misión Se nos acaba la batería en la cámara Bueno, la tarjeta Entonces pues No nos hemos dado cuenta Y hemos acabado la misión Sí Vamos a abrir Aquí, ¿qué pasa? ¿Qué tenemos por aquí? Y se nos acaba Volvemos a A nuestro cuerpo normal Uy, cargando y todo Finalmente te has despertado Creo que somos muñecos ¿Por qué son muñecos? Que cuando las luces parpadeen Es que Jumbo y Joss Viene por aquí Tenemos que sentarnos Ah, no, es una puerta Si has entrado aquí Eres cool Pone Vale, hay que poner los cubos Aquí en el suelo ¿No? Sí Ah Vale Mira ¿Por qué? Ese Ah, hemos Tendremos que estarnos En el club secreto A ver si esto Recoges esto Y abres esto Muy bien Allí hay algo, ¿no? No, no hay nada Oh Cierra, rápido Aquí no podemos hacer nada ahora No tengo cubos No, tenemos que espaciar No, no Cierra Cierra las puertas Rápido No podemos hacer nada Coloca ahora el cubo Ya está ¿Y los puedo mover de aquí? Sí No Vale Solo se puede agarrar de dos en dos Dos en dos Abro todo Necesitamos tres cubos ¿No? Cuatro para saltar esto Rápido, no sé No Nada Me atacará Pero es que me va a atacar Pero si me ataca como No No Es que no lo entiendo No sé por qué Hay que hacer puerta por puerta Tenamos tiempo Porque como no sabemos Cómo detenerlo Hacemos por tiempo Espera Por si acaso Es que no Pones uno aquí Era uno Debe estar en el Debe estar en el suelo Para colocarlo Hemos perdido bastante tiempo ¡Uepa! Venga va Que no eres un espirranero Aquí Pero Habrá que dejar algo Porque es que eso Nos llevamos este Tiene que estar Esto aquí Este es el primero Sí, pero no puedo poner otro Claro Porque en el Y si me quedo aquí ¿Qué? Sit down He's coming Cierra Me quedo aquí No No Es como se debe estar No No Pero Si no estamos ahí No nos puede atacar ¿No? Bueno amigos Hasta aquí el gameplay de hoy ¿Qué os ha parecido? Esta última parte No sé cómo se hace ¿Eh? Será por tiempo Lo mejor Seguramente Bueno ya probaremos Si os ha gustado el vídeo de hoy No olvidéis darle al link A me gusta Y a compartir Adiós Adiós Adiós